El nombre de los romanos Buenos días, aunque a los romanos les gustaba creer que su nombre tenía que ver con amor, porque ellos los vinculaban con la diosa Venus, diosa del amor, o también con la palabra griega Rome, que significaba fuerza, lo cierto es que la palabra Roma viene del etrusco rumon, con lo cual Roma sería algo así como la ciudad del río, cosa lógica si pensamos en el río Tíber, dependencia. Esta ciudad latina, digamos, ciertamente marginal dentro del mundo etrusco latino, acabó siendo un gran estado que integró a muchísimos pueblos que eran más o menos voluntariamente romanos, y cuyo nombre fue Romania. A partir del siglo IV, IV-V, la Romania se divide en dos grandes estados, Oriente-Occidente, Occidente-Sucumbe, Oriente, en cambio, se mantiene, curiosamente, en Occidente la lengua va a ser de latín, con lo cual hablar en romano es hablar en latín, en cambio en Oriente, mayoritariamente, hablar en romano va a ser hablar en griego. En siglo VI, Justiniano, consiguieron conquistar parte de Italia, pero esta reconquista se mantuvo poco tiempo, pero sobre todo se mantuvo en torno a Rávena, por eso la región de Rávena, que estaba reconquistada por los romanos, se llamó Romania, es decir, la actual Romaña. Ya decimos que con el tiempo la palabra romance, románico, va a significar lengua hablada, en latín, latín vulgar, mientras que la historia se escribía en latín, en romance se empleaba para contar historias, versos más líricas, más emocionantes, por eso la palabra romance va a significar un tipo de verso, también va a significar una historia sentimental. En Oriente, en cambio, el imperio romano se mantuvo más tiempo, y cuando los turcos invaden Anatolia, crean un sultanato llamado sultanato de Rúm, es decir, de Roma. En el siglo XIX, Grecia se independiza y quiere recuperar su nombre, es decir, Romania, porque los griegos son Romeoi, la palabra de Leno se dedicaba a idólatra. Sin embargo, Occidente no lo permitió, era como reconocer que Grecia era heredera del imperio romano, y países como Austria, herederos a su vez del sacro imperio romano, no lo permitieron. Y Grecia se lo iba a llamar Elade, y los griegos Helenos, que es como si a España se obligase a llamarse Iberia. Y así está hoy. En cambio, Rumanía tuvo más suerte, porque consiguió mantener su nombre, que nosotros decimos Rumanía, pero en rumano es Romínia, es decir, Romania, es el nombre heredera del país, como heredero de la antigua Romania. En el mundo romano surgió un fenómeno religioso nuevo, y el cristianismo, pues no hay que extrañar que los musulmanes, en pleno acuedespectivo, nos llamen a los cristianos, nos llamen rumíes, es decir, romanos. Roma se ha convertido en la sede del patriarcado occidente, el más importante del mundo, y la gente va en peregrinación a Roma. Quien va de peregrinación a Roma es un romero, y una peregrinación a Roma es una romería. Y pues tensión, cualquier peregrinación religiosa, es una romería. Creo que Roma ha dado bastante que hablar, y aún dará más. Vale.